Manteniendo la compostura A duras penas, apenas esto dura Lo que dura es el cuerpo El cuerpo Se mantiene por dentro Se va contigo sin sentido Me acompaña Recogiendo cosas del suelo Lo que otros Lo quisieron Encuentro trozos de vida Trozos de cuentos Trozos de plástico Latas y recuerdos Trozos de trozos Trozos en cuerpo Cuerpos en trozos Hay cuerpo Cuerpecito mío Que caña te metió en estos años Que llevo Que llevo De camino perdido Hay cuerpo Cuerpecito mío Que caña te metió en estos años Que llevo De camino perdido Que me ha robado Que me ha robado el corazón En estos años Que llevo Que llevo Que camino perdido Hay cuerpo Cuerpecito mío Que cañita te metió En estos años Que llevo Que llevo Que camino perdido Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y las palabras Ahora te delatan Lo que llevas dentro Aunque vengan disfrazadas De lo contrario Ya no me puedes engañar Así que me voy Porque total Tomar mi propia decisión Es casi la única libertad real Que me queda Así que me voy Porque total Pa' qué quedarme Si tomar mi propia decisión Es casi la única libertad real Que me queda Si tomar mi propia decisión Es casi la única libertad real Te delatan Pero